No, no, oh, oh Tú, que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Uh, no, tratando de ser Hablando de escuchar No me puedo explicar Que extraña sensación Tú, no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debemos sorprender Porque así es la realidad de nuestro amor Y yo, no tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Mando hacia el aire Solo Me porto amante En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer Como era ayer Como era ayer